hola qué tal cómo estáis nanos pues nada vamos a jugar aquí un jueguecito gratis claro hay que gastarse pasta hay que jugar a lo gratis 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 pues nada vamos a ver cómo se nos da este juego que citó los artes luego pondré en el link en el enlace para que juegues a ver si os mola vosotros también yo es si me mola o no me mola vamos a ver los servidores servidores para que los servidores no quiero no quiero cerrar qué guapada no me gusta me gusta me gusta ver la historia la historia yo creo que vamos a ver la historia no vamos a ver primero la historia y luego ya jugamos elegimos venga va vamos allá el poder de sirius congeló todo cuanto había en su share una prisión de hielo sólido que encierra a los malditos demonios flamíferos sin embargo han empezado a surgir grietas en el hielo los sirius nos ordenó que encontráramos al guerrero de la escarcha para luchar contra los demonios que volvían te encontráramos a ti el héroe de la arena de las cortinas rojas el héroe de la arena de las cortinas rojas el héroe de la arena de las cortinas rojas los muertos para reforzar sus líneas llevo mil años planeando mi venganza solo para que llegue un pedazo de a tenían que ser detenidos costar a lo que costará has superado todas nuestras expectativas guerrero de la escarcha más nuestro mundo corre un peligro mayor sigue la senda de la luz usa tu fuerza para expulsar a la oscuridad de este mundo pues nada ya hemos visto la entradita y nada vamos a ver qué personajes tenemos suscríbanse está tan guapo este creo que me lo voy a quedar se parece a brudley ostras no sé no sé ya estoy dudando ya estoy dudando están todos guapos ostras a ver el último están todos guapos pero creo que me van a quedar a ver este me ha gustado mucho este me ha gustado mucho sí yo creo que este sí vamos a elegir este ¿no? estoy jugando con el mando y creo que va bastante chungo personalizar personalizar un poco voy a hacer aquí eh a ver melena yo quiero melenas me gusta el pelo larguito la cara finita a ver 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 sí y melenita melenita por favor a ver a ver a ver a ver a ver a ver sí melenita un pelito largo ahí tu guapo pelito largo pelito largo venga va ojos esas que maldad no se ven esto que de arrugas a tope a tope a tope de arrugas de todo todo a ¿esto qué es? ¿no es? a ¡are Guh! ¡Gobu! ¿qué? esa mismo a ostras ¿no? ahí está ¿esto qué es? ¿esto no hace nada? Bueno Esa, esa Besitos, besitos para todos Y el nombre, claro Pucarrón Ahí Nos aceptamos Claro, confirma, confirma Suscríbanse Uff LNL Suscríbanse Opciones A ver si está esto a tope Tiene que estar a tope, si no nos mola ¿Esto qué es eso? Pues vale A tope, a tope, muy alto, muy alto ¿No hay otra cosa? Falta esto Pues nada, ya está todo a tope, ¿no? A tope, a tope, a tope A tope, a tope Esto que es, también Pues hala Yo creo que ya A jugar, venga Pues nada Me voy a caer un ratito Vamos a jugar, venga, va A ver cómo va esto Venga Así que quieres escuchar una historia Sobre un artista marcial, ¿eh? Y supongo que ya te has cansado de escuchar la del gran maestro, ¿no? Vale Pues tengo una buenísima Érase una vez en Anika Un artista marcial bastante mediocre Pasaba desapercibido Pero Un día Los demonios atacaron Las tierras de su clan Su hermano murió salvándolo del ataque del líder de los demonios Únicamente le dejaron ir porque no les pareció una amenaza Aquel día La venganza se adueñó de su corazón Se entregó en cuerpo y alma a entrenarse Día y noche Siempre mejorando y estando preparado Un día El demonio y sus subordinados Volvieron Él Les hizo frente totalmente solo Y luchó Como un hombre que ha sido poseído Al contrario que en la primera batalla Esta vez No sobrevivió ningún demonio Fin De su historia O quizás Escuchó la llamada De un nuevo desafío Por el mundo Había muchos inocentes que proteger Y muchos demonios a los que golpear Te esperaba El destino Te ha traído aquí Te doy la bienvenida Al filo del mundo Trixion Sigue la senda De la luz Las fuerzas del caos Nos vuelven A ponerse en marcha Las arcas salvaron al mundo En el pasado Y las necesitamos de nuevo Intenta abrir el tomo de la profecía Te mostrará La senda De tu destino 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 A la vez ¡Suscríbete al canal! 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 Un viaje duro, ¿eh? Te resultará útil más pronto que tarde. Ponte el equipo desde el inventario. Ponte el equipo desde el inventario. Ponte el equipo desde el inventario. ¡Suscríbete! 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 ¡Me caes bien! Tienes la mirada que hay que tener para este trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Aventurero! ¿Me puedes dar algo de agua? ¡Gracias! ¡Agua! ¡Agua potable! ¡Vamos! ¡Acercaos! ¡Acelerad el paso con brío! ¡Soy el capitán de la expedición Atrua! ¡Llámame cerca! ¡Consulta el mapa a menudo! La primera avanzadilla informó de que ya habían peinado la zona y no encontraron... ¡Capitán! ¡Hay trolls en el campamento! ¡Maldita sea! ¡Despertaos y coged las armas! ¡A matar trolls, se ha dicho! ¡Apresúrate! ¡Hay que defender el campamento! ¡De dónde salen todos estos trolls! ¡No dejéis títeres con cabeza! ¡Atención! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dejéis... ¡No dejéis! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya despilfarro de energía! ¡Claro! ¡Por supuesto! Me estás dando mucho miedo. Baja el cuchillo, por favor. ¡Eh! ¡Que otra persona atienda al sacerdote! ¡Nosotros deberíamos inspeccionar los alrededores! ¡Gracias! La herida no es para tanto. A este paso no sé si vamos a encontrar el tesoro. Creo que ya es... ...demasiado tarde para ellos. Me ha gastado una fortuna al sacerdote. Ya les he dado la moción a algunos. El tesoro es importante, pero salir con vida es lo que de verdad importa. Usa la poción con cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venid todos! ¡Vamos a atravesar la barrera para avanzar! 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 Este sitio no parece muy normal. Parece que vamos por buen camino. ¡Sígueme y mira por dónde pisas! ¡Vamos a atravesar la barrera para avanzar! ¡Vamos a atravesar la barrera para avanzar! ¡Vamos a atravesar la barrera para avanzar! ¡Otra vez los trolls! ¡Tendremos que abrirnos paso! ¡Preparaos para luchar! ¡Vamos a atravesaré la barrera para avanzar! ¡Vamos a atravesar la barrera para avanzar! ¡Capitán! ¡Vienen más trolls! ¡Esto no tiene fin! ¡Proteger nuestra vía de escape! ¡Ha cubierto todo! No me puedo creer que te hayas cargado el puente. ¿Y los que se quedan atrapados al otro lado, qué? No me llores. Es que tienes ganas de morir. No quedaba otra. No quedaba otra. No sé que estéis sanos y salvos. No quedaba otra. ¡Buscaba una decisión racional para salvarnos a todos! Parece ser la entrada a la ciudad, pero está bloqueada. ¡Oye, sacerdote! ¡Ante la duda! ¡Una bomba que sacuda! Corre tan rápido como puedas cuando la detones. Pues sí que explota rápido. Espero que no nos pase nada. ¡Joder! ¡Esa piedra no cede ni un poco! ¡Joder! ¡Esa piedra no cede ni un poco! ¿Habrá otra forma? ¿Habrá otra forma? ¡El camino se ha abierto! Oye, capitán, me parece que todo esto va a ser... ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¡Ese sacerdote insolente! ¡He recorrido todo este camino para nada! ¿Qué es esto? Calma... Se te compensará debidamente... Bueno, veamos. ¡Las ruinas ocultas han estado aquí siempre! ¿Cómo lo has hecho? ¡Vamos a ser ricos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! Creo que el tesoro está por ahí. ¡Eh! ¡Esperadme! ¡Sigue sin abrirse! ¡Neil, acércame los explosivos! ¡Ya he usado los más potentes! ¡Ah! Tiene que haber algún dispositivo secreto para abrir el templo por alguna parte. ¡Vamos a buscarlo! Veo que el novato tiene recursos. ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, ábrelo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! ¡El tesoro! ¡Espera! ¡Quita las manos del tesoro! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo estoy a cargo! ¡Hazte a un lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Parad, avariciosos insensatos! ¡Mirad fuera! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¡Vamos! ¡A varies de bandwidth! ¡Aливas! ¡Mirad fuera! ¡Mirad fuera! ¡Toca! ¡Vamos! ¡No! ¡Por acá! ¡I во! ¡HiVamos! ¡No! ¡Theores son pretending de totalmenteouras! ¡Van a acabar con nosotros aquí! ¡Con la mierda el contrato! ¡Coged cuanto podáis! Ese no era el trato. ¡Quién tiene la espada pone las normas, chaval! ¡Coge la piedra! ¡No, no, no la toques! ¡Fuera! ¡Pará! ¡Es una trampa! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡No dejes que me muera! ¡Atrás! Su avaricia... os habría matado a los dos. ¡Para! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡No! ¿A dónde lleva este camino? Solo quedamos tú y yo. ¡No! ¡No! ¿Por dónde vamos? ¿Estás bien? Has sobrevivido. Busquemos la forma de subir. ¿Qué oscuro está? No veo nada. ¿Tú ves algo? ¡Por aquí! ¡Lo he encontrado! Coge esto y sube. ¡Por fin lo he encontrado! ¿Pero qué? ¡Lo he encontrado! ¡No! ¡Gracias! 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 Cuando la luz del destino alcance los confines del mundo, el vigilante alado mostrará el camino hacia la luz de la creación. Cuando el caos del abismo vuelva a abrir los ojos, tú seguirás el orgullo de los leones hasta su inicio. ¡Gracias! El destino te llama, oh elegido. ¡Gracias! ¿Estás bien? Bueno, pues... Aquí es donde nos separamos. Pero no te preocupes, volveremos a vernos. Tú y yo... tenemos un destino. El orgullo de los leones. Entonces es Pride-Holm. Pongámonos en marcha. No hagamos esperar al destino. Pongámonos en marcha. Se rumorea que un sacerdote famoso llega hoy. Yo también he oído hablar de él. Vaya reputación se gasta. Dicen que puede curar cualquier enfermedad. Se dice que viaja por el mundo curando a la gente. He oído lo que viene a buscar algo. ¿Cómo será? Acaba de pasar. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De verdad es él? Parece muy joven. El ser no tiene poderes curativos. Más bien, parece débil. Papá, ¿quién es? Un sacerdote muy famoso. Increíble. Bienvenido a Pride-Holm, santo. Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida. El padre Barut y el resto de la aldea guardan impaciente su llegada a la catedral. En ese caso, será mejor que no haga esperar al padre Barut. Silencio, preparaos. ¡Ahora! ¡Dorosa! ¡Corre! ¡Gracias por salvarme! ¿Te diriges a Pride-Holm? Gracias por salvarme. ¿Qué te trae por Pride-Holm? ¡Ah! Con que estás buscando el arca, ¿eh? ¿Sabes? La mayoría de la gente tacha el arca de mito. Lo cierto es que yo también busco el arca. Según dicen, hay una losa de piedra en este pueblo que alberga información secreta sobre ella. ¡Qué coincidencia! Tal vez podamos viajar juntos y ver... ¡Dielos! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Gracias. ¡Ay no! ¡Me han estado siguiendo todo el camino! ¡Cuidado! ¡Vienen más! Creo que ese era el último. ¡Por los dioses! ¿No te has hecho daño? ¿No? 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 ¡Gracias! 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 Siente el calor de la luz. Y sana. ¡Ya no duele! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Las heridas de Ana han sanado! ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Padre Barut, esta aventurera me ha salvado. ¡Ah! ¿Con qué eras tú? Veo bondad en tu mirada. La aventurera también busca el arca. No me digas. Tenemos mucho de qué hablar, entonces. ¿Esta es la losa? ¡Exacto! Contiene toda la información que se ha transmitido del arca durante generaciones. Bueno, en teoría. Como habrás notado, falta una parte. Una gran parte. ¿Qué fue de ella? La losa ya estaba así cuando llegó a la Catedral. Creo que se perdió mientras la transportaban. Nuestros intentos de recuperarla fracasaron. En realidad, nadie sabe cómo esa parte de la losa de piedra llegó a desaparecer. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes montarte en un caballo con el inventario de monturas. Para montarte aún más rápido, regístralo en un espacio rápido antes de usarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, jugaremos otro día, si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais un like, os suscribís si queréis también, y creo que seguiremos jugando otro día, si, si, nos vamos dejando otro día, porque tengo aquí las niñas en casa, no me dejan, y es lo que hay, el veranito, ¡hasta luego! Suscríbanse, el en el, suscríbanse, suscríbanse, el en el, suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.